Vámonos con la duda a sus compas de nueva edición Con tu respeto, vámonos Una noche de mi vida te encontré por mi camino Y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino el que quiso vernos juntos Como la casualidad Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma Y te adoro hasta la muerte Y si tú me abandonas Volvaría yo el destino y la cruel fatalidad Una noche de mi vida te encontré Entré por mi camino y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino el que quiso vernos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma Y te adoro hasta la muerte Y si tú me abandonas Las culparía yo el destino y la cruel fatalidad Música Gracias por ver el video.